En cara a las elecciones del próximo 6 de junio en el estado de Durango, el pasado 30 de diciembre dio inicio a la etapa de precampañas que tendrá lugar hasta el 31 de enero. Salvador Ovalle Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02, mencionó que dentro de este proceso se dará la selección de los candidatos a una diputación federal. En el caso del Congreso Federal, es la Cámara de Diputados la que se renueva cada tres años, los 500 legisladores federales. Para el caso de Durango son cuatro legisladores los que nos corresponden, uno en el caso del Distrito 02, con cabecera aquí en Gómez Palacio, que representa al municipio de Gómez Palacio y otros nueve municipios. Además, se elegirán 25 curules para el Congreso local, de las cuales los partidos políticos tendrán que definir quiénes serán sus candidatos para los distritos 10, 11, 12 y 13 correspondientes a la Laguna de Durango. Posteriormente, de las 40 días que duran las precampañas, se abre un periodo de registro de intercampañas para que los partidos políticos registren a sus candidatos, los ciudadanos que hayan obtenido el apoyo puedan registrarse como candidatos independientes. Por su parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango dio a conocer que los topes de precampañas para los distritos en la comarca lagunera ascenderán a 653.349 pesos para las cabeceras del municipio de Gómez Palacio y 415.194 pesos para la correspondiente al municipio de Lerdo. Grisel Danguiano, Meganoticias.